La Semana 30 del Tiempo Ordinario 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 La Semana 31 del Tiempo Ordinario La Semana 31 del Tiempo Ordinario de los que están a nuestro lado. Fueron 18 años de una mujer encorvada. Y hay veces pueden ser más de una mamá, de un papá, de un hijo, de un hermano, de un amigo triste y sin sentido, que necesita de nuestra palabra para acercarte a ellos, para que ellos se acerquen a ti y para que tú, como siempre lo haces, les devuelvas la dignidad y les permitas caminar con la frente en alto, sintiéndose hijos profundamente amados y dignificados en tu presencia. Regálanos a todos, Señor, tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.